Después de las 4 de la mañana aproximadamente, el personal policial que estaba trabajando en el lugar en cuanto a la cobertura de seguridad, se efectuaban secuestros de bebidas alcohólicas, hubieron procedimientos por droga, fue alertado por una persona, un hombre que se acercó al personal policial avisándole que se había alejado de la zona de Acampe para su necesidad fisiológica y se encontró con una mujer que estaba tendida y que él presumía que estaba sin vida, así que inmediatamente el personal policial llega hasta el lugar, se contata que esta persona estaba sin vida, se llama a la ambulancia para contratar esta situación y se da intervención a la Fiscalía de Coronel Moldes, quien inmediatamente al tomar conocimiento pone a disposición la causa ya del fiscal de grave atentado contra las personas. Cuando se contata que se haría una mujer que ya estaba sin vida, inmediatamente comienzan a trabajar los investigadores de la División de Homicidios y durante la mañana ya se hizo presente personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales para avanzar con las perillas. Sobre la joven encontrada sin vida, ¿ya hay alguna presunción sobre la edad de la víctima? Porque en un principio se hablaba de que era una persona menor, una persona joven y preguntarle también si esta persona ya fue identificada. Bueno, en eso está trabajando juntamente la gente de la División de Homicidios con el CIF. No tenemos nosotros precisiones de la edad y tampoco de la identidad de esta persona, pero como le decía hace rato, tenemos que ser muy respetuosos de la investigación y seguramente va a ser la Fiscalía de grave atentado contra la persona quien va a dar esas precisiones. ¿Hubo incidentes? Nos comentaban que hubo enfrentamientos entre los que estaban acampando y efectivos policiales. Sí, luego del hallazgo el personal policial comienza a trabajar en la preservación del lugar del lecho y a desocupar la zona. Esto provocó molestia en la gente que había concurrido al camping. Sabemos que habían más de 1.800 personas aproximadamente y esta gente reaccionó violentamente contra el personal policial. Lo agredieron con elementos contundentes. Hay personal policial lesionado, un móvil dañado luego del hallazgo y se produjo la demora de 24 personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Coronel Moldes. Asimismo, también resaltar que antes del hallazgo ya se habían realizado 23 procedimientos con 23 personas demoradas. Dos de ellos quedaron detenidos por comercialización de sustancias estupefacientes y el resto de las personas, las otras 21, por consumo. Se secuestró más de 200 gramos de marihuana y alrededor de 10 gramos de pasta base. Así que toda esta gente quedó a disposición de la Fiscalía de Zona y en cuanto al hecho en particular del hallazgo de la persona sin vida, la Fiscalía de Grave Atentado contra las Personas. ¿Cuándo comenzaron los controles? Ahora se ve un gran despliegue policial después de lo que sucedió con el hallazgo, pero ¿cuándo comenzaron ustedes a tener presencia en el lugar? Sí, en realidad esto comenzó ayer por la tarde. Seguridad ya había afectado más de 1.500 efectivos policiales para el control de todos los campings. Y justamente la inmediatez de la intervención fue porque el personal ya estaba trabajando en este lugar y se efectuó una gran cantidad de secuestro de bebidas alcohólicas porque no estaba permitido ni la comercialización ni el consumo. Pero bueno, sabemos que es una zona de campo, podrían haber ocultado el alcohol y en eso en las inmediaciones. A pesar de que se secuestró mucha bebida en las inmediaciones, también estaban ocultos, seguramente alguno puede haber pasado inadvertido, pero se secuestró mucha bebida alcohólica, armas blancas y estos procedimientos por droga. Bueno, como ustedes observaban, hace rato no se está permitiendo el ingreso de personas ya, sí el egreso de los que estaban, se está desocupando lentamente ya el camping, pero se está respetando un poco la presencia porque sabemos que es un camping municipal y abierto al público. Pero la zona del lugar del hecho ya se encuentra totalmente delineada.